De los cuales, como yo soy recién vigente como personera jurídica, no como barrio en Alto Puno, de los cuales lo que más nos ha gustado es que en esta oportunidad, después de muchos años, se ha llevado la convención como debe de ser, los dos días, el día sábado, domingo, en los dos días he participado, y como debe, como se ha planificado. Creo que se ha cumplido el estatuto y se ha cumplido también la cronograma. No, efectivamente hay problemas. Yo creo que siempre he puesto en denuncia pública, por ejemplo, el tema de cohesión sacerdote del gobierno regional. Totalmente estamos nosotros ahí en problemas, porque no se respeta, a pesar de que tenemos una resolución del gobernador regional anterior que nos ha dejado firmado, y no está respetando al actual gobernador regional encargado. De eso creo que hemos puesto la denuncia. El día 3 nos han un poco delatado el tiempo, la reunión con el gobierno regional, y el día 3 de diciembre estamos nosotros acá, con toda la gente, ya que nos puede escuchar, que nos puede atender, el actual encargado gobernador regional, Agustín Luque Chayne. Este señor no tiene legitimidad, no tiene la originalidad. Lamentablemente, este señor Percy Maita, digamos las cosas como son, se ha vivido los cuatro años de Iván Flores, de manito, uno, uno. Cuando le hicimos la huelga de suba del agua, Percy Maita se pronunció, nunca se pronunció, se ocultó. Ahora, cuando el alcalde de Iván Flores subió el Tupa, el Tupa, Percy Maita pronunció algo, dijo como centrales barrios, se ocultó, uno, las cosas como son, hay que decirnos en nuestras caras. Ahora, la elección que han llevado, primera elección, han elegido hasta fantasma, hasta creo que estaba ahí, después el alcalde, y lo tengo en la elección del Axta, por eso le hago correr de alto punto yo. Ahora, en segunda elección, no sé dónde se habrá elegido. Ahora, la tercera elección, en qué parte del estatuto, en dónde dice, que se puede elegir, 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 ¿dónde? Ahora, hay una resolución municipal, donde dice, no puede haber elección, reelección, reelección. ¿Cuántas veces? Entonces, uno, el señor supuestamente se ha elegido a los cuatro paredes, amigos y familiares, no he visto yo, pero cuando nosotros, efectivamente ese día, estábamos de aniversario de alto punto, ni un presidente de alto punto va a participar en esa supuesta elección del Percy Maita. Ojo, por eso el Percy Maita solito anda, lamentablemente, no dice, ahora, esta vez, el alcalde sí quiere cuestionar, quiere chancar, y los cuatro años se le van a flores, porque uno no ha hecho algo, siquiera, ¿por qué se han convivido los cuatro años, feliz, de manito? Lamentablemente, este señor, ¿cómo habla? ¿Con qué? Mira, el señor dice, el señor dice, que es dirigente de construcción, pero en primer lugar, es peor, ni sabe qué es albañil, qué es constructor, qué es fierrero, carpintero, no sabe, es un inútil, es más, este señor, la mira, el señor dice, el señor tiene que, como dirigente de construcción civil, la calidad de obra de construcción nunca se ha pronunciado, es más, el señor, mira, el señor gana dietas de construcción civil, de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, es más, el señor, ¿qué? El señor manifiesta, que no, el diario anda con el tareador, colocando, de acuerdo a la bolsa de trabajo, peones, y si esta obra, Plaza Hermas y Simón Bolívar, sale la obra de mala calidad, es porque él ha colocado a trabajadores de construcción civil, de mala calidad, operarios, albañiles, entonces, este señor, todavía es su forma de correrse, de escaparse, porque no tiene capacidad de poder conversar, son cualquier señores, que lamentablemente, ahí te peguen la gente, de esta, mira, ahora dice, legalmente, legalmente señores, Rodolfo Cutipa, el señor Nicolás Díaz, el señor Darío Maquera, el señor Guido Vélez, no es una reciclada, y su defienda, el señor Darío Vélez, la gestión de...